Música Muy bueno esto, excelente Qué maravilla ¿Qué? ¿No te alcanza? ¿No te alcanza por qué ya? ¿No te alcanza por qué ya? Qué rico A un ex amigo Y perdimos Toma ¿A quién? ¿Qué ex amigo corta? Un ex amigo que tenía yo Un amigo fiel Lo perdimos ya Estaba tomando coca ¿Tú estás pololeando y no digo nada? ¿A dónde estoy pololeando? Preséntame mi polole por favor No te metas el kiwi, ya se me Mene ¿Qué me la salsa? Pidióte el juego de las manzanitas Una pareja de 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 gays Que estaban solos en su casa Y le dice ¿Qué hacemos? No sé, estoy aburrido Yo también Juguemos algo ¿Ya? ¿Por qué? Juguemos Juguemos el juego de la frutita ¿Ya? ¿Cómo se juega ese? Ya te voy a explicar Fueron a la cocina Agarraron una frutera ¿Dónde tenían? Todo tipo de cosas Tenían nubitas Tenían manzanitas Naranjitas Melones Bananas En fin Tú te vas a No entiendes Bananines Bananones Tú te vas a bajar los pantalones Y tú tienes que adivinar la frutita Ay, qué chorifla Y le dijo el otro Sí, pues Sí, muy entrete Ya, pues Ya, pues Y este Gaysillo Te reíste El máster del juego Agarró una uvita Y Y el Ay Una uvita Le dijo El pasivo Ah Hay jugado Hay jugado Ya Te huequito Ahora agarró una banana Sí Lo deja respirar un poquito Que tome aire Ay Fácil, fácil, fácil Ah Este Plátano oriental Sí Hay jugado Hay jugado Hay jugado Entonces este huequito Dice Ya Ahora no va a adivinar Y ves que uno de estos Un estos Grandes Como Esto Ah ¿Pero vino? Hay jugado Hay jugado Hay jugado Tres Pruín 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 ¿Pruín ¡No! ¡No sé! ¡No sé!